Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida un día más aquí a mi canal. Estoy muy agradecida de que hayas decidido ver este vídeo porque para hoy te traigo 10 cosas que a mí personalmente me han ayudado mucho en mi transformación personal a lo largo de estos, digamos, unos 8 últimos años o 9 o incluso 10 diría yo, porque he metido cosas que quizás son de un periodo anterior. Bueno, al caso que te traigo 10 cositas que a mí me han funcionado que no tienen por qué funcionarte a ti, pero que en esta ocasión pues quería compartirlo contigo para que tú mismo pudieras valorar si te conviene, si no, si te resuena, si no y en cualquier caso pues vaya, que ya sabes que me gusta compartir mis experiencias, darte algunos de mis consejos que a mí me han funcionado y que me conozcas un poco más. La primera cosa que más me ha hecho evolucionar a lo largo de estos años yo creo que ha sido un poco la autoobservación, el tenerme a mí misma como protagonista pero también como testigo y conocerme mejor, estar más dispuesta a verme desde un punto externo, no tanto metido desde el ego, desde el ego, desde me afecta a mí, yo conmigo, sino de una forma un poquito más alejada de mí y observarme, observarme mucho, observar mis pensamientos, observar mis comportamientos, observar mis reacciones, observar mis emociones. Creo que es algo que todo el mundo debería de hacer porque ayuda mucho, sobre lo primero, a conocerse mejor y segundo y por consecuencia de esto primero, a poder modelar un poco pues esos patrones de pensamiento que quizá no te favorezcan tanto o aprendas cómo gestionar mejor esas emociones que vienen de forma recurrente a ti, entender de dónde vienen y un poco el para qué vienen. Una de las cosas que funcionan muy bien para conseguir también ese autoconocimiento es la meditación. Yo en mi caso me he relacionado desde hace muchos años con la meditación y ahora especialmente con el mindfulness y creo que es un buen método para poder encaminarse a esto de la percepción de uno mismo en un segundo plano. En segundo lugar, una de las cosas que también me ha ayudado en mi progreso, en mi evolución personal, ha sido el cambio de hábitos y sobre todo el cambio de hábitos alimenticios. Yo he sido una chica que nunca se ha cuidado ni a nivel interno ni a nivel externo, me ha dado un poco de pereza, siempre he pensado que esto solamente era un envoltorio, que lo mejor está adentro, en fin, que no he hecho absolutamente nada en mí misma, en mi cuerpo y en mi salud para cuidarme, para protegerme de todas las cosas en general. Y llevo un punto en que no, que eso cambió, dejé por ejemplo hábitos nocivos como puede ser el fumar y empecé a cuidarme más, a tomarme el deporte de otra manera porque siempre me lo he tomado de forma lúdica, que también está bien, ojo, pero me lo empecé a ver como bueno, pues este es el vehículo de vida que tengo, vamos a cuidarlo y vamos a darle cosas buenas. En cuanto a alimentación se refiere, era pésima, comiendo, comía mucha porquería y comía muy poco y en fin, de todo tipo de comidas guarrís que te puedas imaginar, mi dieta antaño era a base de carne, frituras y bebidas refrescantes tipo cola, que todos conocemos los nombres, pues eso, patatas fritas y otros snacks que nada bueno aportaban y pese a eso, fíjate que tenía bastante energía, no sé cómo, quizá por el azúcar, porque era muy adicta al azúcar, cosa que ya lo tengo totalmente superado y estoy muy contenta. ¿Qué he cambiado mis hábitos de alimentación aparte de dejar de fumar, dormir mejor, cuidarme más, prestarle más atención a mi cuerpo? Pues obviamente comer, reducir al mínimo el comer ultraprocesados, alimentos ultraprocesados, comer más frutas, más verduras, más cosas de la tierra, más naturales, beber más agua, en mi vida el agua ahora es un básico y me puedo beber no sé cuántos litros al día, bebo mucha agua y luego incorporar alimentos, pues bueno, los llamados superfood, así en modo trendy, de tendencias, incorporar semillas, por ejemplo, incorporar licuados, batidos, cosas saludables, que antes mi pobre asomo, o sea, yo todas estas cosas, cuanto más lejos mejor, si se salían de lo normal, de lo que un poco he estado acostumbrada a comer desde niña, salchichas, patatas, sans jacobos, empanadillas y guarrerías varias, no lo quería y hoy por hoy tengo mucha conciencia de lo bueno que me trae todo esto y de cómo también me hace sentir conmigo misma el cuidar mi alimentación, que eso también es bastante importante. La tercera cosa que también me ha ayudado mucho en mi transformación interior es el tema del propósito, el vivir con mayor propósito, el tener una dirección más o menos clara, porque he de reconocerlo, que yo hoy estoy haciendo esto, pero no pongo la mano en el fuego porque mañana lo estoy haciendo, tengo una mente muy abierta en ese sentido y digo, bueno, ahora es esto lo que me atrae, lo que me llama, la misión que siento aquí en las entrañas, ¿no? Pero no descarto que el día de mañana sea, no sé, conducir aviones y ir por ahí, no sé, descubriendo el mundo, no lo sé, pero hoy por hoy me siento muy satisfecha conmigo misma por haber redireccionado mi camino profesional y el estar haciendo algo que me apasiona, que me gusta, que disfruto cada día y que de una forma u otra pues me llena, ¿no? Que no quiere decir que esté vacía sin hacerlo porque perfectamente todos podríamos vivir sin trabajar, yo creo, sin dedicarnos a nada concreto, sin buscar lo económico, sin buscar absolutamente nada, ¿no? De hecho sería lo natural vivir ahí tirado a la bartola y haciendo cosas que no os gusten, ¿no? Pero bueno, si hay que dedicarse a algo pues al menos dedícate a algo que te mueva cosas dentro, que te apasione, que te ilusione, que te despierte esa ilusión, ¿no? Cada mañana cuando salgas de tu cama. Y por cierto, si todavía no estás suscrito al canal, no pierdas tu tiempo, coge, dale ahí al suscribirte, a la campanilla de notificaciones y también sígueme por las redes sociales que estoy muy activa y voy publicando cositas, reflexiones, consejos y mi vida por allí, así que no te lo pierdas. Y otro enclave muy, 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 muy importante que a mí me ha hecho en muchas ocasiones resurgir, como quien dice de las cenizas, es el no tomarme todo tan en serio, todo a lo personal. En cuarto lugar, tenía que comentarte esto, ríete, juega, ten un sentido del humor bastante a mano para el día a día intentar, sobre todo tener un objetivo, claro, cada mañana que te levantes que sea el disfrutar, el divertirte, el sentir ese juego interno, dejar salir tu niña interior, tu niña interior y permitirte estar de guasa. Porque estar de guasa no es coña, anima mucho, te hace ver la vida con otros ojos y cuanto menos en serio te tomas las cosas, más juegas, más te diviertes, más disfrutas al final de esta experiencia que llaman estar vivo y que, bueno, que al final hagas lo que hagas, pues el juego tiene el mismo final o principio o como se llame, pero yo creo que es algo que debemos de tener más en cuenta, el disfrutar más en nuestro día a día, el relativizar aquellos pequeños inconvenientes o pequeñas frustraciones que llegan a nosotros en forma de cabreos, de decepciones, de, qué sé yo, relativizarlo todo mucho y tener el sentido del humor siempre a mano. Vale, bien, ahora ya más en serio porque la gente no te tomará muy en serio. Si haces estas cosas, Lorena, no deberías de hacer estas cosas, ¿sabes? En el número 5 voy a poner el relacionarme de forma más auténtica. Ese de la voltereta me ha dejado los pelos en la cara y necesitaba quitármelos. Relacionarme de forma más auténtica, ¿a qué se refiere esto? Bueno, antes siempre he pensado en las relaciones desde un punto muy egoísta, a ver si me explico. Siempre he tenido como una pequeña coraza a la hora de relacionarme, en el que primero pensaba en qué querían ellos ver y luego yo les mostraba aquello que quería ver, pero ha habido un punto en mi vida en el que no he priorizado eso y he priorizado el ser tal cual soy, el mostrarme tal cual soy y, bueno, y pese a que eso me conlleve relacionarme menos o tener menos relaciones, las que tengo, tenerlas más auténticas. No sé si me explico. He conocido a lo largo de estos 10 últimos años muchas personas nuevas, a la par que otras muchas que llevo mucho tiempo en mi vida se han ido saliendo de ella. Otras no, otras de aquellos, antes de aquellos 10 años siguen conmigo y creo que son las que tienen que seguir, vaya, ni más ni menos. Y guardo pues con cariño y con buenos recuerdos a aquellas personas que han pasado por mi vida, a todas y cada una de ellas porque sé que han estado ahí, porque tenían que estar, me han enseñado mucho y tengo mucho que agradecerles a todos. Así que he conocido gente nueva, gente nueva a lo mejor que no pensaba que iba a conocer o con la que nunca jamás pensaba encajar y ha sido todo el contrario, he encajado de sobremanera, me he sentido más yo que nunca y estoy pudiendo compartir cosas súper bonitas, ¿no? ¿Dónde he conocido a esas personas? Pues a lo mejor puedes plantearte esto, el hacer un filtrado de relaciones, ya sea conociendo personas en cursos, en actividades que te gusten, abriendo más tus ojos y estando más receptivo en tu día a día, porque a veces hay momentos en los que podemos relacionarnos y no lo hacemos pues por miedos, vergüenzas, inseguridades, ¿no? O simplemente esos prejuicios de decir, no, es que no encajo con esta persona, todo eso. Estarte más abierto, más receptivo, a través de redes sociales, ¿por qué no? Yo es una de las cosas que me está uniendo y me está abriendo a conocer personas súper bonitas en todo el mundo. Algunas las estoy pudiendo ver cara a cara y no hay cosas que más agradezca la vida. Y luego pues eso, a lo mejor incluso en retiros, ¿no? En escapadas, en viajes, en qué sé yo. Aprovecho para mencionarte que el 21, 22, 23 de junio estaré en Alicante conociendo nuevas personas. Es decir, que tengo una escapadita para allá en la que estaré hablando y haciendo mi parte de gestión emocional, de coaching, de mindfulness, va a haber yoga, va a haber alimentación saludable y va a haber muchas otras cosas que no te quiero mencionar porque te voy a dejar por aquí una tarjetita con toda la información y por aquí abajo en la cajita tú vas y lo miras y tal. Y no me quiero entretener más en este punto porque vamos al siguiente. Vale, el punto número 6. Este también es bastante importante para mi gusto y seguro que para el tuyo que me ves y que ya casi, casi que nos conocemos como en persona, seguro que también las lecturas. He leído no sé ni cuántos libros ya a lo largo de estos 10 últimos años, por poner un número, y todos ellos me han aportado muchas cosas, me han nutrido, me han hecho abrir mucho los ojos, entender muchas cosas y conectarme con partes de mí misma que quizá no sabía que estaban. Así que la lectura para mí es una de esas cosas transformadoras. En el top 7 también, por supuesto, tenía que mencionarlo, también me ha hecho cambiar y me ha hecho transformarme y me ha hecho crecer muchísimo. Todas las experiencias de mierda, las experiencias traumáticas, todas aquellas calamidades y pesadumbres que he tenido que vivir, de las cuales estoy muy agradecida porque me han fortalecido, me han llevado a límites, me han hecho conocer mejor cómo funciona todo esto y creo que para mí es una de las cosas básicas que todo el mundo tiene que pasar en su crecimiento personal. Tienes que sufrir. Leía además ayer una página de un libro que me estoy leyendo, muy buena, en la que hablaba del tema de los opuestos y de cómo estamos acostumbrados a meter dentro o fuera, por ejemplo. Dentro o fuera, así porque sí, no tiene ningún tipo de diferenciación a no ser que lo límites, que pongas esa marca, ese límite alrededor de dentro y entonces entiendes que dentro es aquí y fuera es allá. Pues con las experiencias de esta forma, traumáticas, complicadas, situaciones difíciles que atraviesas y demás, creo que pasa absolutamente lo mismo. Si no pasas todo eso, no eres capaz de tampoco ver y de disfrutar y de diferenciar todo lo bueno que te pasa, estar agradecido y demás. Creo que lo uno sin lo otro no tiene ningún sentido. Así que la vida está llena de experiencias ambivalentes y que está bien meter en un mismo cesto. O sea, no hay que ir siempre en busca de aquello agradable e intentar escapar de la otra parte que está ahí, que está innata, al igual que en la naturaleza también lo está. Está la vida, está la muerte y está el cielo y está la tierra y por el hecho de que sean apuestos no tenemos por qué repeler ninguno, simplemente abrazarlos a los dos y entenderlos cómo forman parte de esa totalidad. Y ya no me enrollo más. Con esto que si no, ni quiero más. Esta es otra de las cosas que creo que son necesarias y que a veces, o más bien siempre, por lo general rehuimos y vamos en busca de otros caminos alternativos para no pasar por ello. La soledad. Para mí la soledad es algo necesario, es algo muy fructífero y es algo que a mí personalmente me ha hecho crecer mucho porque te escuchas más cuando estás en silencio que cuando estás en pleno ruido, en plena vorágine del día a día, constantemente rodeado y demás. El pasar tiempo solo creo que es algo básico para poder experimentar esa transformación interior que como siempre os digo, nada afuera puede cambiar si desde dentro no se desarrolla algo nuevo. Y fijaros otra de las cosas que a mí personalmente me ha hecho crecer mucho a nivel espiritual y demás. El mudarme. Mudarme mucho, en poco tiempo también me ayuda mucho. Yo de hecho estoy encantada con esta casa en la que vivo ahora, pero tengo ganas de mudarme. Siempre veo en la mudanza y en el cambio de pueblo, en el cambio de lugar, en el cambio de sitio, una oportunidad para el desapego, para el aprender otra forma de vivir. Y realmente la más importante se dio hace ya unos años cuando pasé de vivir donde siempre había vivido, donde me había criado, mi barrio, mi gente, mis vecinos, mi todo ahí, a directamente largarme a un pueblo donde ni siquiera tenía internet, tenía que aprovechar los ratitos en el trabajo, en la oficina, para poder publicar mis cosas, para poder conectarme con el mundo exterior. Y el estilo de vida de pueblo, el estilo de vida rural, también cómo cambia el día a día, cómo te lo tomas todo, como, no sé, como que también me ha enseñado a vivir en un estado de flow que antes no tenía para nada. Antes era bastante frenético y siempre buscando nuevas cosas, nuevas cosas. Es como que ahora tengo más tiempo de aceptación, más tiempo de reposo, más tiempo de calma y no me ansio por conseguir cosas. Se podría decir que la energía femenina en los entornos rurales está bastante elevada, mientras que la masculina está mucho más abajito, más low. Y por último, y no por ello menos importante, el asunto número 10 que más me ha transformado interiormente, por supuesto, ha sido la maternidad. La maternidad me ha hecho dar un salto cuántico en mi crecimiento personal, porque me ha puesto muchas veces ahí, to the limit, me ha hecho despejo en muchas ocasiones, mi hija, y me ha ayudado también a ver las cosas de otra manera, con ojos de niña, ¿no? Me ha despertado más esa niña interior que ya tenía y a la vez me ha despertado esa abuela interior que también tenía y, no sé, es como que ha conectado muchas piezas dentro de mí que, no sé, de una forma u otra me ha hecho dar mucho más amor, entender la vida desde una perspectiva mucho más amorosa, mucho más elevada, mucho más llena de gracia, de gozo, de plenitud. Por supuesto, sentirme mucho más agradecida, ¿no?, en la existencia, a todo esto que hay contado. Y me ha hecho fascinarme día tras día, y de hecho todavía lo hago. Día tras día no hay algo que, a raíz de mi hija, no me haga ver eso, ¿no?, la fantasía que es todo esto, lo mágico que es el mundo, que es vivir, que es compartir. Y, bueno, muchísimos, muchísimos aprendizajes que me ha dado la maternidad y que, bueno, que creo que un hijo deseado puede ser un maestro para toda la vida. También me enseña mucho sobre el apego, todavía, hoy por hoy todavía lo trabajo, obviamente. Y, bueno, es para mí, ya os digo, es como una maestra para mí, porque me hace llevarme a otro punto, a otro estado. Y, bueno, me embriago de amor, solo pensar en ella, ¿qué os voy a decir? Bueno, y así también, como un último bonus, por supuesto, las relaciones de pareja. Creo que también son muy importantes, no solo las relaciones en general, como había mencionado en el punto 5, sino las relaciones de pareja, ya hablando concretamente, son algo que, bueno, 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 te dan un máster en la vida. No sé si tú habrás tenido la misma sensación que yo y los mismos aprendizajes. Me encantaría conocerte un poquito más y que me dijeras por aquí abajo, ya no 10, pero a lo mejor, pues, 3, 4 cosas que a ti te han ayudado a transformarte y te han hecho ser quien eres ahora. ¿Te han ayudado a conocerte mejor o te han ayudado a, no sé, a vivir más feliz, con mayor bienestar? No sé, cuéntame, te espero por aquí abajo en los comentarios. Y, como siempre te digo, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Y déjame tu dedito hacia el cielo si te ha gustado este vídeo, si te gustaría que hiciera más sobre este tipo de cosas y te dieran mis reflexiones. Y lo dicho, nos vemos en las redes sociales, en mi página web, en el evento que tenemos en Alicante el 21 de junio, donde tú quieras y cuando tú quieras, aquí estaré, totalmente receptivo para darte todo lo más positivo que tenga dentro, ¿vale? Así que muchísimas, muchísimas gracias y un súper, 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 súper abrazote enorme, cargadito de mucha energía positiva, de mucho amor.